Man a Batman, you black girl, you know Batman a Batman can be friend and man nobody den pension man, share them crew El guay te ganatio, nunca si tena, el guay te la metio, nunca si tena Y los otros bobos que estaban contigo, nunca hicieron, na 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 El guay te la metio, nunca si tena, el guay te ganatio, nunca si tena Y los otros bobos que estaban contigo, nunca hicieron, na 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 Dice que el mata y asesina con bere bere, pero es que de cruz no está creyendo en bere bere Con tu mismo bere bere, te estamos dando bere bere Dice que el mata y asesina con bere bere, pero es que de cruz no está creyendo en bere bere Con tu mismo bere bere, te estamos dando bere bere No me empujes, hace cosas que no quiero hacer No me empujes, y no vengas di que sacan noches No me empujes, hace cosas que no quiero hacer Con la nueve, con la brownie, con la doce, let's go back No me empujes, hace cosas que no quiero hacer No me empujes, y no vengas di que sacan noches No me empujes, hace cosas que no quiero hacer Con la nueve, con la brownie, con la doce, let's go back El guay te ganasteo, nunca en sitena El guay te la metió, nunca en sitena Y los otros bobos que estaban contigo Nunca hicieron na 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 El guay te la metió Nunca hiciste na El guay te garnateó Nunca hiciste na Y los otros bobos que estaban contigo Nunca hicieron na 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 Cuando el guay arien ya lo vio Y no la había sacado cañón Torino todo el fucking pantalón Y no le hizo nada y se quedó como un con Cuando el guay arien ya lo vio Y no la había sacado cañón Torino todo el fucking pantalón Y no le hizo nada y se quedó como un con Díselo que ya pa' ni de nuevo volvió Ve y díselo que la bronca nunca terminó Ve y díselo que a ninguno le tengo miedo Díselo que ya pa' ni de nuevo volvió Ve y díselo que la bronca nunca terminó Ve y díselo que a ninguno le tengo miedo Ajá, ajá, del chulo El guay te garnateó El guay te la metió Y los otros bobos que estaban contigo El guay te la metió El guay te garnateó Y los otros bobos que estaban contigo Humanes human, a mí no pieno guay Si no tienen estilo mejor que cambien el style Si la guerra va a empezar Mucho de yo hago die Porque el japonés viene a quitarle su life Humanes human, a mí no pieno guay Si no tienen estilo mejor que cambien el style Si la guerra va a empezar Mucho de yo hago die Porque el japonés viene a quitarle su life Man a Batman De sederati De pension bati Y los otros bobos que están contigo Y los otros bobos que están contigo